... Comenzamos a compartir el material, gentileza del periodista Godetti de la localidad de Centenos a través de Canal 4 de Totoras con relación al partido que se jugó durante la semana pasada, el adelantado de la fecha número 5 que se cerró este pasado día domingo en donde fue suspendido, estamos hablando del partido de Independiente de Centeno versus Unión de Totoras cuando ya compartimos lógicamente las imágenes de los goles, recordemos que, bueno, Unión de Totoras ganaba con los goles de Nicolás Bianco que fue el primer gol y también de Lucas López el segundo gol cuando, bueno, ya transcurrido 18 minutos del segundo tiempo como vemos en imágenes podemos apreciar, bueno, una falta que le cometen los jugadores de Independiente de Centeno allí en la mitad de la cancha al jugador número 5 de Unión y de esa manera el jugador que le convierte la falta al jugador de Unión es expulsado por doble amarilla por el árbitro bueno, esto lógicamente desató una discusión tras otra por esta toma de decisión a través de los jugadores de Independiente de Centeno y en donde, bueno, vemos allí que las imágenes se quedan lógicamente con el árbitro y la discusión de todos los jugadores de todo el plantel Independiente de Centeno con el árbitro por esta decisión tomada fuera de la imagen, después ya lo vamos a ver en la agresión, no se ve a Nicolás Mancilla en el piso sí se puede ver en la parte superior de la imagen cuando un jugador de Unión lo saca al jugador que agrede a Nicolás Mancilla que cuando la cámara ya vuelve lo podemos ver allí en el piso y ya con el golpe recibido convulsionando en el piso y allí, bueno, ya se terminaron todas las discusiones rápidamente se solicitó, se pidió la presencia de la ambulancia que ingresó al campo de fuego para retirar al jugador que recordemos en primera instancia había quedado inconsciente que sufrió fractura de tabique y que fue rápidamente trasladado al nosocomio más cercano como fue inicialmente la clínica de la vecina ciudad de San Genaro en la parte final de la imagen podemos ver, bueno, como se sube Fabián, el papá de Nicolás Mancilla a la ambulancia para, bueno, directamente ir a esta clínica para comenzar con los primeros estudios que fueron tomografías y demás y que ya estando en la clínica tomó conocimiento y pudo despertar Nicolás Mancilla, el jugador de Unión realmente, bueno, una imagen que tenemos en esta parte de lo que fue el partido un material muy importante más allá de que no se ve justo en ese momento la agresión, lógicamente los partidos jugados de noche no le juegan una buena pasada a las cámaras que no son los ojos de los seres humanos y que necesitan más iluminación para que se aprecien algunas jugadas igualmente, bueno, queremos agradecer lógicamente la gentileza tanto de Canal 4 de Totoras como también del periodista Godetti de Centeno por facilitar este material que sin lugar a dudas es muy pero muy importante para saber en definitiva qué es lo que había sucedido en esos momentos el pasado día miércoles en la cancha de Independiente de Centeno ¡Gracias!